Si un varón se asume o se siente como mujer, a pesar de que tú ves que es varón, y nació varón y se morirá varón, y que se sienta o se asuma como mujer, bueno, es su problema, tiene todo el derecho de asumirse, de fantasear. Pero lo que quieren hacer es que todos nosotros lo reconozcamos como algo que no es. Y de esa manera, él puede entrar a un baño de mujeres. Ese es el nivel de absurdo al que nos quieren llevar con estos preceptos ideológicos. Y si tú te opones, estás discriminando. Pero, por supuesto, hasta en eso yo les doy la razón. Me parece bacán. Entonces, lo que tendrían que hacer las católicas es hacer un baño de hombres, un baño de mujeres, y un baño de hombres y de mujeres. Entonces, todas las chicas que quieren ir al baño, ¿no es cierto?, y quieren estar al costado de Philip Bates para la hora que él se baja la bragueta y orina, que ingresen. Eso es tener libertad en la católica. Me parece bacán, porque sería legal.